Lucía y Gael, los protagonistas de emoticones, aparentemente vienen de mundos totalmente diferentes. Una casualidad hace que se conecten, y esa conexión los lleva a vivir un romance totalmente inesperado y poco común. Esto es Mundos Diferentes. La noche anterior, una sensación muy extraña me invadió. No lo sé explicar. Estuve más de una hora acostada en la cama. Miré a través de la ventana la noche fría. Comencé a contar las estrellas y luego a hablar con ellas. ¿Por qué la estrella una pregunta? Llegué a la estrella número 50 y la interrogante era la misma. ¿Qué me pasa para sentir un vacío sin haber tenido nada? Era la primera vez que sentí algo así. Una pesada angustia ahogaba en mi pecho. Mi corazón estaba herido y no sabía por qué. Horas antes estuve con él, en una larga conversación de chat. Todo iba normal. El jueves pasado nuestro encuentro virtual fue un derroche de amor. Por primera vez Gael me dijo que me amaba. Y sentí que había encontrado mi alma perfecta. Sin embargo, ese bien es pasar algo muy extraño. Ya habían pasado dos meses desde nuestra primera conversación. Los encuentros cibernéticos se habían aumentado de tres a cinco veces por semana. Y cada uno de ellos tenía como mínimo tres horas. Se había creado una adicción. No sé si era bueno o malo. Lo cierto era que lo necesitaba. En la conversación de aquel día comenzamos a hablar de nuestro pasado. Nuestros gustos, deseos, aspiraciones. Pero sobre todo de los amores que alguna vez marcaron algo en nuestras vidas. Por mi lado no tenía mucho que contar. Mi inexperiencia no dio mucha conversación. Sin embargo, algunas personas que en algún momento llamaron mi atención fueron motivo de muchas preguntas. Mi sinceridad no fue mi mejor aliado. En algún momento creí que era alguien. Pero el tiempo me demostró que era un gusto de adolescencia sin la menor importancia. Fui un alma que silenciosamente soñaba. Nunca tuve el valor de confesar lo que sentía. Mi timidez fue la antagonista de algunas historias que nunca supe escribir. La conversación fue subiendo de tono. Por más que expliqué, ninguna palabra logró calmar su inseguridad, celos o como se llame eso. Minutos más tarde, la tempestad calmó. Las olas fueron más suaves. No pregunto más. Solo dijo, ahora es tu turno. Bueno, quiero saber de vos. ¿Has tenido muchas novias? Pregunté. Algunas. Hace cuatro años que estoy solo. Me cansé de que las mujeres me busquen por lo que tengo y no por lo que soy. Respondió. Físicamente era un hombre muy atractivo. De aquellos que no pasan desapercibidos por ningún lado. Buena posición económica, inteligencia y un estado físico-atlético. Hacían de Gael candidato perfecto. Hace algunos años estuve a punto de casarme y gracias a Dios no lo hice. Bueno, algo te comenté antes. Ella se burló de mí de la peor manera. Fui un idiota y ciego. En mi casa nadie la quería. Y yo no escuchaba a los demás lo que los demás me decían. Solo escuchaba las palabras de ella. La quise mucho. Y me partió el corazón. Un día cuando salí de viaje por trabajo en el aeropuerto recordé que había olvidado algo importante. Regresé a mi departamento. Vivíamos juntos en ese momento. Para mi sorpresa la encontré en la cama con mi mejor amigo. En ese momento los quise matar. Sentí mucha rabia y dije que nunca más iba a tomar en serio a ninguna mujer. Mi hermana lo sabía. Me lo intentó decir de muchas maneras. Pero nunca le presté atención, confesó. Lo siento mucho. No me habías contado detalles, pero imagino lo duro que fue eso. Pero entonces, ¿te estás burlando de mí? Pregunté. No sé qué me pasa contigo. Pero desde el primer momento en que te encontré, algo cambió. Desde aquella vez, desde aquella primera vez, te quise, dijo. ¿Cómo me podés creer si no me conoces? Exclamé. Te conozco lo suficiente y necesario como para sentir esto. Eres especial y muy diferente a todas las mujeres que conocí, respondió. Me conmovieron sus palabras. En ese momento quise correr y sentir su abrazo, su cuerpo, oler su piel. Ver su mirada, sentir luz real. Entendí sus dudas, sus celos. Yo no soy como ella. Soy Lucía. Nunca haría algo así. Si se quiere a alguien de verdad, no hay necesidad de buscar a alguien más, respondí. Lo que hiciste mucho a él, preguntó. No fue amor. Fue un gusto intenso, nada más, respondí. En la tercera hora de conversación me dieron los detalles de cómo cada uno había conocido a aquellas personas. En su vida habían pasado muchas mujeres. Tenían muchas historias que contar, muchas sensaciones que compartir, pasiones que recordar. Por un momento me sentí tonta. Y por varios minutos me detuve a pensar. Al contrario de él, mi vida había pasado sin muchas emociones que compartir. Solo algunas relacionadas con el trabajo y el estudio. Sin embargo, nuestro común denominador era el concepto familiar como núcleo de amor eterno y unidad. El punto que marcó el final de aquella conversación fue cuando comenzó a escribir su tan temprana primera experiencia sexual. No podía creer lo que mis ojos leían. Presionado por un círculo social en el cual el niño se convierte en hombre cuando las funciones biológicas naturales así lo permiten, hizo uso de su nueva etapa de vida a modo de aventura en el comienzo de su adolescencia. Sí, sé que es algo muy común y normal en el siglo XXI, en este siglo. Pero en aquel momento mi inocencia lo desconocía. La diferencia de edad eran de nueve años. Pero por un momento pensé que era veinte. Me detuvo a pensar que ambos a la misma edad, mientras él jugaba el rol de hombre, yo era una niña todavía que subía a los árboles, jugaba fútbol, canicas y corría como loca por todas las calles. Me quedé muda, dejé de escribir. Al terminar de contar su experiencia y con gran emoción, me fundí en una confusión y depresión. La pantalla dejó de alumbrar y las teclas dejaron de sonar. Me ensombrecí. Estaba confundida. Minutos después preguntó si dijo algo que me molestara. Y que se fue así lo sentía mucho. No fue su intención. Él siempre fue directo con su mundo. Aunque a veces esa sinceridad me asustaba y me hacía correr. Ese día fue uno de ellos. Su sentido de humor me divertía. Pero a veces me alteraba porque sabía muy bien cómo molestarme. No te enojes, pero no me siento bien. Quiero ir a descansar, dije. Se despidió y me deseó buenas noches antes de desconectarse. Agaché la mirada y comencé a llorar. No quería ilusionarme más. Sentí que era el momento de despertar de aquel sueño. No era la mujer que él buscaba, pensé. No tenía experiencias ni historias de pareja que compartía. Me sentí idiota porque éramos tan diferentes. Apagué la computadora, decidida a no escribirle nunca más. Fui a mi cama y comencé a contar las estrellas. En la estrella número mil me quedé dormida. Aquella noche corrí, me perdí, me cegué y me negué. Al día siguiente, como todos los sábados, fui con mi madre a la iglesia y luego a la casa de mi abuelita. Por la noche en mi habitación me asomé a la ventana recordando el porqué de las preguntas a las estrellas. Inmediatamente encendí la computadora y un impulso brutal le escribí. ¿Hola? Solo te escribo para despedirme. Estuve pensando mucho. Y anoche me di cuenta que vivimos en mundos diferentes. Estás acostumbrado a tratar a otro tipo de mujeres y no quiero decepcionarte. Espero que puedas encontrar una mujer que te haga completamente feliz y llene cada uno de tus vacíos. Te deseo lo mejor del mundo. Hasta nunca. Lucía. Respiré profundamente antes de volver a la cama. No dejaba de pensar en lo que había escrito. ¿Habré hecho bien? Me forcé a pensar que era lo correcto. Cerré los ojos para dormir. Pero inmediatamente sonó el celular. Era ella, su hermana. La amistad era muy cercana, amigable y divertida. Entre risas y nuevos chismes, decidimos continuar la conversación por el chat. Minutos después, se conectó él. Me ganó una extraña sensación y sin pensarlo lo escribí. Por más de media hora, las palabras fueron inútiles en mi intento de arreglar lo que dañé. Sí. Fui un idiota. Actué sin pensar. No me respondía. Y eso me enloqueció. Lo había perdido y no sabía qué hacer. Comencé a llenar como una niña.